Cuéntanos todo lo que está sucediendo Claro que sí, querida Laura Vamos ahora, si les parece con Don Antero Ugalde Cerramos la semana con Ana Bárbara que nos mostró su anillo de compromiso feliz, abrimos el programa del día de hoy con ella dándonos detalles, pero ¿qué piensa su papá? ¿Qué piensa? ¿Estará enterado? Venga la alegría pues oye, venga la alegría, lo buscó y le tenemos en exclusiva todos los detalles Buscamos a Don Antero Ugalde padre de Ana Bárbara para que nos contara si la cantante ya le platicó sobre el anillo de compromiso que recibió hace unos días de parte de su novio Ángel Muñoz ¿Y no se ha comunicado ya con usted? ¿Y a usted no le dio emoción que nuevamente se vuelva a comprometer en ese sentido? ¿Y a usted por qué cree que se lo han a lo mejor ocultado de cierta forma? Pues no sé No, no sé, pues anda ocupada Pues imagínese ¿Cree Don Antero Ugalde que su hija por fin encuentre en Ángel al hombre que necesita? Pues le fue difícil a José María Fernández Elpirru, Julio Zavala y a Rayli Pues esperemos, ¿no? Porque eso ya es un compromiso más firme, ¿no? O sea, le dejó toda la suerte del mundo, que no puedo decirle ¿Eh? ¿Que lo inviten? Sí, ¿por qué? Porque eso es peor que tornear un ganado bravo, pues ¿Cree que lo debe de hacer casarse ahora a esta edad que ya ha sido una mujer independiente que ha sacado adelante su trabajo como cantante? Pues eso es lo que sea de cada quien, es una mujer con mil detalles y todo, pero no es el respeto porque ha sabido llevar a sus hijos arriba y adelante, es una mujerona ¿Usted le dice a ese señor que hoy en día le dio ese anillo de compromiso que se está llevando una mujer completa? A pesar de no estar tan cerca de la cantante, don Antero nos dice si le gustaría entregar a Ana Bárbara en el altar o en el civil ¿Le gustaría entregar a Ana Bárbara en el altar? ¿Cómo ve don Antero los 15 años de diferencia que existen entre su hija y su novio Ángel? Decían antes que para el amor no hay edad, es definitivo, claro Le digo yo, como decían mi coser, yo quiero verlos dichosos aunque su dicha me mate Es que ya sabe bien ahí donde pisa, pues Claro, por su Esperemos que sepa bien Y que venga la alegría, Chave de Huerta Pues lo tomamos desprevenido compañeros, desafortunadamente a Ana Bárbara no le había comunicado el asunto del compromiso ¿Cómo ven? Pues mira, Florecita, tiene 49 años mi Ana Bárbara, disculpen que lo suelte así, ¿verdad? Pero no está para pedirle permiso a nadie Digo, las declaraciones de don Antero hablan de una mujer completa que efectivamente lo es Ana Bárbara Pero pues por lo mismo, una mujer de 49 años solamente tendrá que avisar, ¿no? Ah, y además una mujer de 49 años que se mantiene, que ha sacado a los hijos adelante Que se case con un hombre más joven, hace bien carne fresca Claro, y sabes que Mejor Ella aquí con nosotros en Venga la Alegría había hablado que tiene una relación con su papá A lo mejor no le llama tan seguido como por ejemplo Esmeralda que está muy cerca de su padre Pero pues tampoco quiere decir que se odien No, pero además a los 49 años de edad pues le avisas y ya, nada más, ¿no? Ahora, no son malas las declaraciones de don Antero No, son de un hombre que sabe que tiene una hija de 49 años Que es una mujer hecha y derecha, punto Pero si te dan anillo de compromiso si le hablas a tu papá y a tu mamá Ey, me dieron anillo, ¿no? Bueno, pues mira, ya lo dijo a la vez Es larga distancia Cuesta Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!